El Tolima por ser una gran región productora y la apuesta al cultivo de tilapia roja, también conocido como mojara roja, es un pez que taxonómicamente no responde a un solo nombre científico, son peces con hábitos territoriales agresivos en su territorio y el cual defiende frente a cualquier otro pez, aunque en cuerpos de aguas grandes típicos de cultivos comerciales, esa agresividad disminuye y se limita al entorno de su territorio. Este pez puede reproducir en grandes espacios como estanques o en grandes ciénagas, este pez de origen africano tiene una buena demanda en el mercado, buen crecimiento y buen desarrollo, hoy es modelo de investigación único en Colombia, adelantado por la gobernación del Tolima, el cual busca revolucionar el sistema de producción de tilapia roja. Gracias a los recursos del sistema general de regalías de ciencia, tecnología e innovación para el departamento del Tolima, hoy podemos llevar a cabo este importante proyecto. La alimentación crepuscular permitirá evaluar el comportamiento de la alimentación piscícola en dos municipios, Lérida y Chaparral. La investigación que tendrá un año de evaluación y monitoreo en dos granjas piscícolas de nueve estanques de las asociaciones Aso, Grancha y Aso Sierra, Chaparral y Lérida, respectivamente, ya surgió su primera fase, que consistió en el llenado del estanque e incluyó el cultivo de bacterias, denominado por los expertos como BioFloc. Asimismo, cada tanque lleva un sistema de aire superficial, el cual mejora la transferencia de oxígeno en el agua. De igual manera, se desgasifica los productos gaseosos, que se producen por la descomposición de materia orgánica y ayuda a eliminar los malos olores. Vamos a realizarlo en un plazo de dos años. La meta es, este proyecto, investigar y bajar el tiempo de producción de los animales de seis meses a cuatro meses y, por ende, sacar tres producciones al año y ser más competitivos. Tanto como las del proyecto, como las de afuera. Es un proyecto que nos ha servido mucho porque nos trae grandes beneficios. Y gracias a la gobernación, este proyecto ha funcionado y espero que funcione más grande, para darle la oportunidad a la gente de afuera. En cada tanque de los nueve habilitados en el experimento se sembraron 114.850 alevinos por una unidad productiva, buscando como meta el proyecto de 23 kilos de pescado por metro cúbico. Donde se van a beneficiar las asociaciones haciendo alimentación tradicional, haciendo alimentación 12 horas y haciendo alimentación 24 horas. ¿Con qué finalidad? El de poder identificar si con estas nuevas tecnologías podemos cultivar o cosechar tres cosechas al año, ya que tradicionalmente tan solo hacemos dos al año. Las dos asociaciones escogidas por el proyecto recibirán 10 tanques de 12 metros de diámetro, con su respectiva geomembrana, sistema de drenaje y sedimentación para el manejo de las aguas 48 luminarias que permite hacer el montaje de la luz artificial con energía fotovoltágica a través de 180 paneles solares para que las asociaciones antes mencionadas de esta forma, beneficiando directamente a 20 familias que podrán comercializar ese producto.